Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que innovan. Mi nombre es Yadi Morales de Creaciones Yamora. En esta ocasión les traigo una cajita multiusos en PET. Les la dejo con la lista de materiales. ¿Qué tal amigos? Bueno amigos, vamos a utilizar un recipiente de PET que lo podemos ubicar en los envases de gaseosa. Vamos a utilizar la parte más lisa de nuestra botellita para realizar nuestra cajita. Aquí yo le corté el piquito de la botella y la colita. Pero le dejé una ventaja acá para poder después con la tijera perfilar muy bien y que el corte me salga prolijo. ¿Por qué lo hago así? Porque en el momento de, por más experiencia que yo tenga y en el momento de yo cortar, al igual me va a salir un corte irregular. Este corte lo puedo hacer ya sea con bisturí o con tijera. O comúnmente yo cojo e introduzco la punta del bisturí y termino el proceso haciendo con una tijerita. Aquí vamos a doblar. Comúnmente nuestras botellas traen una linecita. No sé si de pronto en cámara se alcancen a ver. Aquí trae una linecita de guía. Yo la utilizo precisamente para eso, para poderme guiar. Entonces vamos a doblar y con una, con el lavas tijeritas o con un cabito de algún recipiente, un huesito que comúnmente las manualistas lo tenemos. Yo utilizo esta herramienta pues es la más rápida y práctica y que nosotros en casa la podemos tener. Y le hacemos este doblez para que me salga recto en ambas partes. Hago bien el corte y me voy a guiar por la linecita del envase. Por esa línea voy a cortar. Si tenemos un bisturí, pues hacemos el proceso con el bisturí o con una tijerita como nos quede más viable y más cómodo para trabajar. Aquí hacemos nuestro proceso con la tijerita. Vamos a cortar. Si se nos dificulta, vamos a coger un acrílico o un pedacito de vidrio. Vamos a basarnos con una guía y vamos con un bisturí a retirar el pedacito. Aquí tenemos que tener mucho cuidado que nuestro bisturí no se nos vaya a ladear y nos vayamos a lastimar. Con el bisturí tenemos que hacerle un poquito de presión, entonces mejor para mi facilidad yo lo hago con la tijera. Pulimos bien nuestro corte y vamos a tomar nuestra cinta métrica. Tomamos nuestra medida. Tomamos nuestra medida. Nos da 14 centímetros. Vamos a dejar nuestra cajita. Antes de hacer la medida de la caja, vamos a doblar nuevamente tomando de guía los dos pliegues que ya hemos realizado. y hacemos el mismo proceso anterior. Vamos a tallarle bien nuestra línea guía. Quedándonos así, ya prácticamente una cajita. Aquí, si queremos hacerla como está esta, vamos, es el proceso que vamos a seguir realizando. Si la quiero dejar redonda, como inicialmente viene el envase, simplemente le anexamos una base en CD o con el mismo foamy de acuerdo al diámetro del envase, si lo deseamos redondo. Si la hacemos cuadrada, la hacemos cuadrada y aquí hay otra opción que podemos realizar, es que podemos dejarla así y vamos a hacerle una tapita, ya sea en cartón, cartulina de colores, de formas, que hoy en día la encontramos en el mercado. O con foamy, la hacemos la base de foamy y la dejamos totalmente cuadrada. Aquí, pues yo le voy a hacer las alitas. Voy a dejar un espacio, tomamos nuestra cinta métrica, de largo tiene 14, vamos a dejarle el espacio de 5 centímetros que nos quede la capacidad de la cajita. Entonces, vamos a marcar 4 centímetros con nuestro marcador indeleble. Vamos a hacer las marcaciones de nuestras esquinitas. 4 centímetros, 4 centímetros y así sucesivamente por todos nuestros costados. Ya tenemos nuestra parte superior marcada. Ahora vamos a marcar nuestra parte inferior. 4 centímetros, 4, 4 centímetros, 4 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? En todo el pliegue que hicimos, vamos a abrirle una pequeña abertura hasta la medida en que nosotros marcamos, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. 5 centímetros, 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 5 solamente hasta la marquita que le hicimos no nos vamos a pasar aunque si a veces se nos va la tijerita no nos alarmemos que tampoco pues no es no es cuestión de grave lo podemos solucionar ahora lo que vamos a hacer es un doblez interno vamos a coger cada una de nuestras pestañitas las vamos a doblar hacia la parte interior con nuestros deditos le hacemos la presión para que nos quede lo más derechito posible acomodamos nuestros pliegues y hacemos lo mismo en nuestra parte de arriba sacamos un poquito de estas para que nos deje manipular las siguientes y vamos a rectificar cual nos quedó más prolija entonces esa la vamos vamos a acentuar nuestros pliegues con una basecita con la punta de las tijeras vamos a apoyar y vamos a acentuar bien los pliegues los pliegues que hicimos recuerden que si se han perdido algún paso de nuestra manualidad la pueden volver a ver en nuestro canal de youtube hogar tv channel si están interesados en cursos dictamos cursos de muñequería de fomi modistería manualidades en reciclaje diferentes clases de manualidades nos pueden ubicar por nuestras redes sociales creaciones llamora manualidades y más por mi perfil personal yadi morales medina o por nuestra fanpage creaciones llamora manualidades y más teléfonos número es 11 8 91 6 9 6 2 5 37 84 26 estamos ubicados en la ciudad de bogotá atentos a lo que ustedes requieran aquí doble estas para la parte de afuera para que me diera espacio para poder manipular bien esta parte vamos no vamos a dejar estos bordecitos así sino simplemente vamos a redondear las puntas un poquito para que nos dé mejor terminado si vemos que las puntas están muy cortantes arrimamos un poco nuestra nuestra alita a una fuente de calor una velita y pulimos estos costados aquí no hay necesidad de que utilicemos pegante si yo lo quiero hacer lo puedo realizar no tengo ningún inconveniente pero pues no es estrictamente necesario la misma el mismo doblez del pet me permite hacer el doblez y que me me quede rígida mi capa mi caja redondeamos aquí las puntitas y si queremos y darle mejor terminado y mejor estética también lo podemos hacer con las con las que van a quedar en la parte superior entonces vamos a darle un pequeño cortecito limándole un poquito las puntas y ahora sí vamos a hacer el doblez cerrando bien acá simplemente intercalamos las alitas para que nos quede aquí bien selladita si vemos que nos quedó una puntita muy salida lo recortamos y pulimos si yo quiero pintar mi cajita lo puedo hacer con temperas o con acrílicos con algún vinilo o simplemente con pintura de vitral acomodamos bien la parte interna y doblamos exactamente igual la parte de las alitas para darle una mejor terminación puede utilizar una cintita de colores o como el que tenemos en mostrario que podemos adornarlo con pinturas de Rochelieu o pinturas bordeadores para tela aquí podemos escribirle te amo pintar unos corazoncitos unas florecitas sellamos con una cintita podemos hacer una rosita en pet o lo podemos hacer una lluvia de papel crepé o papel seda y agregamos unos dulcecitos y es un bonito detalle para día de amor y amistad o para un regalo que lo queramos hacer recuerden que si ustedes se perdieron algo de este paso lo pueden nuevamente nos pueden observar por Hogar TV Channel o buscarme en mis redes sociales Creaciones de Amora Manualidades y Más o Yadi Morales Medina mi Facebook personal ya la decoración que ustedes le quieran agregar les repito nuevamente si ustedes lo quieren en la forma cilíndrica como está en el como viene el envase lo pueden realizar nada más de que pueden con cartón o con cartón corrugado cartulina foamy hacerle cada una de las bases yo les quise traer así en esta forma que es la forma en que más comúnmente manejo que no necesito materiales anexos como cintas porque como se dan cuenta el mismo material ayuda a la consistencia de la cajita y es todo es una manualidad muy práctica un regalo muy asequible y los espero en una próxima ocasión no olviden contactarnos a nuestros números telefónicos 311-891-6962-537-8426 redes sociales yadi morales medina o creaciones yamora manualidades y más en facebook en mi canal de youtube también como creaciones yamora recuerden que si se perdieron alguno de este paso puede ubicarnos nuevamente en hogar tv channel hasta una próxima ocasión no 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 ¡Suscríbete al canal!